La mecanización de las labores agrícolas es un factor básico cuando se busca eficiencia y productividad. En Tormex Industrias este ha sido siempre nuestro objetivo. A través de los años hemos acumulado experiencias que nos han permitido perfeccionar nuestros productos y así ofrecer hoy maquinaria con los estándares de calidad más altos y reconocidos en el mercado internacional. Tormex Industrias fabrica su línea de mezcladores de forraje en dos versiones, horizontales y verticales. En ambas versiones usted podrá esperar siempre mezclas rápidas y homogéneas únicas de los carros mezcladores Tormex. Los carros mezcladores horizontales Tormex están diseñados con sistema de rotor, logrando de esta forma mezclados excelentes en un corto tiempo. Existen 6 modelos de mezcladores Tormex horizontales Tormex 750, Tormex 1000, Tormex 1200, Tormex 1600, Tormex 1900, Tormex 2450. Confiables, compactos, únicos en la calidad de su mezclado son algunas de las características de los mezcladores Tormex. Los carros mezcladores verticales Tormex están diseñados para el uso de grandes cantidades de forrajes secos o húmedos en su ración. Tienen gran capacidad de picado, excelente calidad en el mezclado y un mínimo de componentes por mantener. Ahora es posible picar y mezclar pacas redondas, así como ingredientes con fibras húmedas largas en su mezclador vertical Tormex, sin aumentar el tiempo de mezclado ni correr riesgos de descomposturas. Estas máquinas están diseñadas para ese trabajo que otras no pueden hacer. Los mezcladores de forraje verticales Tormex están disponibles en cinco diferentes modelos. Tormex 760, ágil operación, mínimo mantenimiento y bajo costo de inversión son los principales atributos de los carros mezcladores Tormex. El carro vertical Tormex 760 es el ideal para pequeñas y medianas explotaciones. Su gran maniobrabilidad y bajo requerimiento de potencia lo hacen ser preferido por muchos productores. Tormex 1100. El carro vertical Tormex 1100 hace de la operación y distribución del alimento al ganado una actividad sencilla y fácil. Todos los días y a través de los años usted será testigo de la durabilidad de esta máquina gracias a su robusta construcción y mínimo mantenimiento. Tormex 1450. El carro vertical Tormex 1450 es una máquina compacta de baja altura y gran capacidad de mezclado así como de picado. Es única en su diseño por estructura y componentes. ¡Les sorprenderá! Tormex 1750. El carro vertical Tormex 1750 está diseñado para cumplir con el trabajo más exigente que una operación de mediano a gran tamaño requiere. Esta máquina es capaz de picar y mezclar ingredientes tanto secos como húmedos de gran forma. ¡Compruébelo! Tormex 3250. El carro vertical Tormex 3250 está diseñado para grandes explotaciones. Es bajo de altura, compacto, rápido para mezclar, agresivo para picar y fuerte para responder a las mayores exigencias. El Tormex 3250 es una herramienta que no puede faltar. Los mezcladores verticales Tormex pueden equiparse en forma opcional con distintas formas de rápida descarga. Tiro directo. Esta es la forma de descarga más barata y sencilla ya que descargará por gravedad eliminando cualquier mecanismo. Transportador plano. El uso del transportador plano es para requerimientos muy exigentes de uniformidad en el tirado y también cuando se busca la opción de tirar por ambos costados de su mezclador. Transportador alto. Este tipo de transportador es sugerido para cuando se tienen pesebres superiores a los 70 centímetros de altura. El imán en la descarga, recubrimiento de acero inoxidable, acumulador de memoria para control y la báscula electrónica programable son una excelente opción para equipar por completo su mezclador. Entre otras muchas ventajas, los mezcladores verticales Tormex le ofrecen la habilidad de picar y mezclar forrajes húmedos sin sacrificar tiempos y calidad en su mezcla ni aumentar la potencia requerida por su tractor. Mayor rapidez en el mezclado. Aprovechamiento de toda clase de esquilmos. Pica y mezcla pacas de alfalfa y o cualquier tipo de zacate. Evita que el ganado seleccione el alimento eliminando el desperdicio. Optimización de mano de obra y tiempo de distribución del alimento al ganado. Mayor control nutricional de la dieta. Mezcla e incorpora melaza a la ración, mejorando la palatabilidad. Considerable ahorro en combustible y menor desgaste de equipo por su transmisión sellada de bajo mantenimiento. Amigo ganadero. Al comprar en Tormex Industrias, está comprando la confianza de una compañía sólida con más de 25 años en el mercado y más de 6.000 unidades vendidas en países como México, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Perú, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Australia y China y respaldado por una amplia red de distribudores que le garantizan una larga duración y un óptimo funcionamiento. Para mayores informes, consulte a su distribuidor Tormex más cercano o directamente a la planta. Nos dará mucho gusto atenderlo. ¡Lo esperamos! Tormex Industrias Tormex Industrias Tormex Industrias Gracias por ver el video.